Amor de estrellas Amor de estrellas Que me desvelan Mi vida entera La doy por ella Ayer estuve toda la noche Tocando el piano y tomando vino Entre guarachas y ricozones Puse a la gente a gozar conmigo Amor de estrellas Que me desvelan Mi vida La doy por ella Amor de estrellas Que me desvelan Mi vida la doy por ella Llego a mi casa en la madrugada Penas y llantos en los bolsillos Cierro mis ojos sobre mi almohada Buscando lindos sueños contigo Amor de estrellas Amor de estrellas Que me desvelan Mi vida entera La doy por ella Amor de estrellas Que me desvelan Mi vida entera La doy por ella Amor de estrellas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi vida entera, la doy por ella Amor de estrellas, que me desvela Mi vida entera, la doy por ella Al mediodía sigue mi vida Pintando amores en mis canciones Mi pentagrama con melodías Alegra siempre los corazones Amor de estrellas, que me desvela Mi vida la doy por ella Amor de estrellas, que me desvela Mi vida la doy por ella Cae la tarde y el sol se esconde Se abren las flores con luna llena Y le pregunto a la noche ¿Dónde podré encontrar a mi amor de estrellas? Amor de estrellas, que me desvela Mi vida entera, la doy por ella Amor de estrellas, que me desvela Mi vida entera, la doy por ella Amor de estrellas, que me desvela